300 metros el juez de partida con el botón en la mano se dio la salida dispareja rápidamente se va a la punta por la parte interior lo desplaza Gabriel O'Mara afuera va cobrándose Big Tracy en la parte interior, cuarto viene avanzando el chamaco en la quinta posición Rey Moma en el último lugar quedó Majestic solo faltan mil metros para la meta Big Tracy se va a la punta por un cuerpo en el segundo Gabriel O'Mara Wild Vision avanzando en el tercero en el cuarto lugar viene acomodándose Tengo Fe en el quinto puesto va quedando Rey Momo 23-2 el primer cuarto de milla Big Tracy cuerpo y medio allá va Wild Vision a buscarlo con Rey Momo en la parte interior va quedando Gabriel O'Mara faltan 550 Big Tracy mantiene la delantera con dos cuerpos y medio en el segundo lugar viene avanzando Wild Vision Rey Momo por la parte de afuera adentro quedó Gabriel O'Mara 48 la media milla en este primer compromiso Big Tracy mantiene la delantera con cuatro, cinco cuerpos el segundo lugar es diputado Wild Vision y Rey Momo están cambiando cabeza adelante está Big Tracy faltan 200 mantiene cuatro cuerpos en el segundo lugar Wild Vision está por la parte interior adelante está fácil Big Tracy mantiene cinco cuerpos Rey Momo defiende el segundo ganó Big Tracy sobre Rey Momo después Wild Vision más atrás Gabriel O'Mara después llega Tengo Fe en el último lugar Majestizou un lugar e otro y envi妈 y unos que y y y Gracias.